Amigas y amigos, comenzamos un nuevo año civil. El 31 de diciembre siempre es una ocasión para que le agradezcamos a Dios nuestro Señor lo que nos ha concedido en este año que estamos terminando. También para hacer un buen examen de conciencia, para pedirle perdón al Señor por nuestras limitaciones. Y el 1 de enero, pues siempre es la ocasión para ponernos en las manos de la providencia divina. Comenzamos pues el año nuevo encomendándolo a María, la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia, la Madre Nuestra del Cielo. Así pues, el nuevo año comienza con Dios, que en los brazos de su madre y acostado en un pesebre, nos anima con ternura. Tenemos necesidad de este aliciente. Vivimos tiempos difíciles, tiempos inciertos, a causa de la violencia, de la inseguridad, del desprecio a la vida. Pero contemplando a María, que coloca a Jesús en el pesebre, poniéndolo a disposición de todos, recordamos que el mundo cambia y la vida de todos mejora solo si nos ponemos a disposición de los demás, sin esperar que sean ellos los que comiencen a hacerlo. Si nos convertimos en artesanos de la paz, de la fraternidad, podremos tejer los hilos de un mundo lacerado por guerras y violencias. Mi deseo para todos ustedes es que siempre se sepan amados por Dios, capaces de compartir ese amor y de plasmarlo en cada una de sus acciones. Que la mirada de María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, esté siempre vuelta hacia ustedes y los suyos durante todo este año que comienza. Feliz Año Nuevo a todos. Que Dios los bendiga y que bendiga a sus familias.